El arte, la cultura y la música son los protagonistas de nuestra Semana de la Cultura y Fiestas del Carriel 2022 y para Envigado es un orgullo que la Orquesta Sinfónica de la Red de Escuelas de Música se esté preparando para compartir el escenario el sábado 3 de septiembre con el artista Pipe Peláez. Sin duda, este será un concierto que quedará plasmado en nuestra historia. Hola mi querida gente de Envigado, soy Pipe Peláez. Les cuento que estaré visitándolos próximamente en el marco de la Semana Cultural y Fiestas del Carriel 2022. Envigado es tradición. La cita, sábado 3 de septiembre a las 7 y 30 de la noche. Esto va a estar buenísimo, los esperamos a todos. ¡Ey! En el Parque Principal de la Ciudad Señorial. ¡Ya lo saben! Esta es una gran oportunidad para que la Red de Escuelas de Música de Envigado muestre el talento de estos chicos que día a día entregan lo mejor de sí y que gracias a su disciplina, compromiso y amor por la música han llegado a un nivel que les permite colaborar con artistas de nivel internacional. Juntos sumamos por Envigado.